Hola a todos, espero que estéis muy bien. En el vídeo de hoy estamos en la tienda Merkel Calzados y como siempre veremos muchas novedades y tendencias muy interesantes. Por ejemplo, a 35,99 tenemos este modelo de sandalias en dorado y cuentan con un tacón cuadrado estable, aproximadamente 3 o 4 centímetros como mucho y las sandalias se ven muy originales. También están disponibles en color negro, eso ya según el estilo o según la ocasión, al mismo precio, independientemente del color. Y luego por aquí tenemos otro modelo también muy básico a 35,99, vamos a 36 euros y también el tacón cuadrado estable, aproximadamente 3 o 4 centímetros como mucho, color precioso, fácil de combinar con muchísimos colores. Otro modelo de sandalias un poquito diferentes a 35,99 y bueno, son así como las estáis viendo en la pantalla, también la suela muy blandita, creo que es la plantilla esta de confort o algo así, tiene así como un poquito de gel. El tacón es un poquito más alto, 5 centímetros o 6. Luego otro modelo a 40 euros, un poquito diferentes, también cuentan con detalles así como en dorado, brillan un poco, el tacón cuadrado y mide aproximadamente 6 o 7 centímetros. Por aquí tenemos otro modelo básico a 36 euros en color negro, también con un tacón súper bajito, 2 centímetros, no creo que llegue a 3. Y bueno, como podéis ver, el mismo modelo también está disponible en varios colores y nada, es un modelo básico ideal para todos los días. También las podemos encontrar así como en dorado, fijaros todos los detalles en dorado, un modelo interesante y deben de ser cómodas estas sandalias. Luego por aquí tenemos otro modelo un poquito diferente a 39,99 y también son muy ligeras y la suela flexible y además pone lo de la plantilla confort, son con velcro y así las podemos ajustar según la necesidad de cada persona. El mismo modelo también está disponible en azul con detalles en dorado y no sé, me parecen muy prácticos. De todas formas no las he probado y tampoco las tengo. También están disponibles en dorado completamente, brillan bastante. Esta opción en dorado brillan mucho, hay que tener en cuenta. Luego también, de todas formas es una de las tendencias muy actuales en plateado y en dorado. Bueno, continuamos con otro modelo de sandalias a 39,99, también muy interesantes y la suela cuenta con las mismas características que las otras que acabamos de ver. También las podemos encontrar en dorado, de todas formas se ven bonitas tanto en plateado como en dorado. Y luego por aquí tenemos otro modelo con la misma suela, simplemente lo que es la parte de arriba es diferente. Cuestan 39,99, son así como un poquito multicolor, bueno lo estáis viendo en la pantalla. También con velcro se ajustan y se ven bonitas y sobre todo me gusta que son muy ligeras. Y luego también tenemos otro, es el mismo modelo simplemente los colores son como más intensos, también multicolor. Y luego por aquí tenemos más opciones, por ejemplo a 39,99 este modelo en color negro, también muy originales. Con la suela, bueno lo estáis viendo, la suela multicolor y la plantilla confort. La gomita es muy suave, la que es en la parte de atrás donde el talón, ¿no? Y también las podemos encontrar en dorado, el mismo modelo de sandalias, en negro, en dorado y creo que en blanco. Bueno, en todas formas a continuación lo vamos a ver, todos los colores y todo. Este modelo se parece muchísimo con el otro que hemos visto al principio, sobre todo por la calidad, los acabados. Simplemente aquí tenemos un pequeñito tacón y ahí nada, simplemente la suela es un poco más gordita y ya está. Pero son sandalias como muy cómodas. Luego a 55,99, vamos a 56 euros tenemos este modelo de sandalias. También con la plantilla confort de gel y todo eso y las veo un poquito caras pero supongo que se debe a la calidad y todo eso. También están disponibles en los tonos dorados y bueno, las dos opciones son básicas. Los colores son fáciles de combinar con muchísimos más. Y luego también tenemos esta opción en color blanco, así que me gustan, a 55,99. Más o menos el mismo modelo, simplemente si os dais cuenta hay muy poquita diferencia en los detalles, en la suela y todo eso. Pero como son con las mismas características de la suela y de la plantilla, entonces se parecen mucho. Luego el mismo modelo que acabamos de ver en blanco, a 56 euros, también están disponibles en color negro. Vamos a ver si es el mismo precio. 55,99 efectivamente. Bueno, a mí personalmente me gustan mucho en color blanco y luego por aquí tenemos más modelos en dorado. Es una tendencia fuerte, el dorado pisa fuerte durante este verano. Y bueno, este modelo más o menos con la misma suela y la misma plantilla, las que hemos visto antes. Habrá alguna diferencia pero nada, poquita cosa. Cuesta 55,99 y también son muy ligeras, la suela muy flexible y luego otro modelo más o menos en los mismos tonos, el dorado, beige, un poquito de marrón claro. Y cuesta 55,99, la suela con las mismas características, la plantilla blandita, tocas y notas que así como que tiene gel, el talón queda cerrado. Luego, este modelo creo que debe de ser muy cómodo, son unas sandalias muy ligeras, cuestan 55,99 y las tiritas son así como acolchadas, muy blanditas. Y no sé, si alguna de vosotras tenéis este modelo, dejar en los comentarios qué tal son porque así a primera vista y al tacto me gustan mucho y deben de ser pues eso, muy prácticas, ideal para todos los días. Otro modelo un poquito diferente, a 55,99, la verdad es que los precios son un poquito altos y lo mismo, la suela es un poquito más gordita pero cuenta con las mismas características. Luego este modelo en dorado, uno más en dorado y vamos a ver el precio, 55,99 lo mismo y nada, lo mismo, la suela y todos los detalles me gustan, este modelo sí que los veo como muy interesantes y fijaros con el detalle que cuentan en la suela, no sé, creo que se pueden combinar tanto con los vestidos como con los pantalones cortos, minifaldas, en fin. El mismo modelo también están disponibles en blanco con plateado, casi que me gustan más aún en blanco con plateado. Bueno, de todas formas a mí el color blanco me gusta mucho y el verde también. Y continuamos con otro modelo también en color blanco, la suela y la plantilla con las mismas características que en los otros modelos que hemos visto antes, con Ford, con gel y todo eso y cuestan 39,99. Y se ven muy originales, se pueden combinar con muchísimas prendas y muy suaves, muy ligeras, la suela flexible, cuando tocas así la plantilla se notan esas burbujitas, no sé, deben de estar haciendo como tipo masaje al pie o algo así, también las podemos encontrar en color negro. A mí me han gustado mucho en color blanco y a lo mejor me las llevo, tendré que probármelas, creo que las puedo combinar con muchísimas prendas, estoy buscando algo parecido para todos los días. Y luego también a 39,99 tenemos otro modelo con la suela muy parecida y la plantilla también, se ven un poquito diferentes, brillan un poco pero no demasiado. Y también las podemos encontrar más oscuras, eso ya según el gusto, según el estilo o según la ocasión o te llevas dos modelos en diferentes, el mismo modelo en diferentes colores. Y luego otro modelo que también me gustan mucho, veo como muy originales, ideal para combinar con todas las prendas durante, para todos los días quiero decir. Y vamos a ver el precio, no lo tenemos aquí, a lo mejor en color negro sí que tienen el precio seguramente. Vamos a ver, 39,99, más o menos el mismo precio que todos. Y bueno, las estáis viendo en la pantalla como son, creo que son de piel de vacuno, en color blanco, con velcro, la tirita de arriba cuenta con el velcro, así se puede ajustar. Y en color blanco se ven preciosos, en negro también, sobre todo si tienen la piel bronceada, genial. Otro modelo a 40 euros, son un poquito diferentes, también están disponibles en azul oscuro, con brillo, así como con un toque de plateado. Bueno, y también quiero comentar, como ya os habéis dado cuenta, continúo mal con la garganta, así que nada, hay que tener mucha paciencia, poquito a poco y ya está. No puedo hacer otra cosa. Y nada, aquí tenemos otro modelo tipo suecos, también muy ligeros. Luego por aquí tenemos otras sandalias muy bonitas, vamos a colocarlas todas en la misma dirección y así las podemos ver mejor. A 29,99 tenemos esta opción tipo suecos y la suela es gordita, mide aproximadamente unos 4 o 5 centímetros en la parte de atrás, plantilla, confort, con gel y todo eso. Y son muy ligeras. La suela no es muy flexible, pero sí que son ligeras. Este modelo de sandalias también me gustan mucho y cuestan 39,99. La combinación de colores, el diseño, todo, las características, la plantilla, la suela, me gusta todo. Y también creo que son muy originales, se pueden combinar con vestidos, con minifaldas, con lo que quiera cada una. También las tenemos en color negro, eso ya según el gusto, como siempre lo comento. Y bueno, casi todos los modelos llevan la misma plantilla, esa confort. Luego, otra opción también en los tonos así dorados, blanco, beige, bueno, todos los tonos muy suaves, a 55,99. El precio un poquito elevado, pero bueno, como ya lo he comentado, supongo que se debe a la calidad, a los acabados, a los detalles y a lo mejor también a donde estén fabricados, ¿no? Y luego, otro modelo muy original, fijaros cómo es la suela, espero que podáis apreciar en la pantalla, es así como con agujeritos por dentro. Y lo mismo, pone confort y todo eso. Y también en la parte de arriba cuentan con velcro, creo que cuestan 55,99, no estoy segura. Luego, otro modelo, es así como un zapato cerrado de verano, también muy ligeras. Y nada, creo que son de piel de vacuno, cuestan 35,99. Y lo mismo, fijaros, sí, ahí lo pone, piel de vacuno. Y la suela flexible, y luego otro modelo más o menos con las mismas características, simplemente un poquito diferente el diseño, al mismo precio. O, por ejemplo, este modelo lacado, también la suela muy flexible y todo. Lo único, durante el verano, como que lacado, no lo veo, ¿eh? Deben de dar mucho calor al pie, cuestan 35,99. Por lo menos, a mí no me gusta calzado lacado cerrado para el verano. Primeros días de primavera, sí, pero durante el verano, como que no. Luego tenemos esta opción, un poquito diferentes. También piel de vacuno, 35,99. Y también la plantilla confort y todos los detalles, todas las características, más o menos las mismas que con otros modelos que hemos visto antes. Y luego, para completar, tenemos este modelo de mochila en el mismo color. Yo creo que la podríamos combinar con todas las sandalias que hemos visto durante el vídeo. Cuesta 25,99, cuenta con una cremallera en la parte de atrás. Y luego la cremallera principal, este bolsillo y otros dos bolsillos en los laterales. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo o las novedades. Y pido disculpas por mi voz. Pero claro, poquito a poco no me queda de otra. Que muchas gracias. Que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Cuidaros mucho. Os quiero. Chao, chao.